Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a continuar con los videos de farmacología, ahora hablando acerca del litio, que ya vimos en el video de trastorno bipolar, que les voy a dejar el enlace en la parte de arriba para que chequen toda la patología completa, pero que es una de las piedras angulares en el tratamiento para lograr que esos pacientes tengan una vida normal. Vamos a revisar el litio. No olviden que los videos de farmacología ahora están patrocinados por nuestra propia tienda en línea, en la cual ya tenemos nuestro primer libro que se llama Farmagrafía del dolor, básicamente un pequeño tratado de cómo usar los fármacos más importantes del manejo del dolor. Al final les dejo algunas imágenes y ahora empezamos con el litio. Revisamos entonces la farmacología del litio de nuevo, un fármaco tan importante para la salud mental en general debido a su gran relevancia en el trastorno bipolar. ¿Qué es? Pues es el principal estabilizador del estado de ánimo. Actualmente ya tenemos otros dos que tienen una buena indicación también como estabilizadores, sin embargo el litio sigue siendo el más efectivo y también uno de los más económicos. Y revolucionó el tratamiento del trastorno bipolar antes de la llegada del litio. La mayoría de los pacientes tenían recaídas muy frecuentes y tenían que ser tratados literal con tranquilizantes, benzodiazepinas, incluso barbitúricos con el inmenso potencial de dependencia y de complicaciones que podían llegar a tener. Aún no se comprende del todo su mecanismo de acción en el trastorno bipolar ni en ninguna de las patologías mentales para las cuales tiene indicaciones más o menos fuertes. De hecho lo vamos a mostrar un poquito más adelante, tiene un chorro de mecanismos de acción y no sabemos si alguno o todos o algo completamente diferente es el principal responsable de su gran eficacia en el trastorno bipolar. El único tema es que tiene una pequeña brecha terapéutica. Esto significa que necesitamos que el paciente tenga una dosis muy específica en sangre, una concentración de litio muy particular para asegurarnos de que va a tener la eficacia adecuada. Vamos a evitar las recaídas tanto maníacas como depresivas del trastorno bipolar, pero si nos pasamos o si el paciente empieza a tener algún otro medicamento, por ejemplo, que incrementa la concentración o la disminuye o cambia el estado de salud, esto puede llevar a una rápida toxicidad por el litio. Debido a esto es tan importante que sepamos cómo utilizarlo. Ahora, ¿de dónde viene? En 1847, tras el descuento del ácido úrico y su participación en la gota, el mismo doctor Alfred Baring empieza a utilizar el litio para disolver este ácido úrico. De hecho fue el principal uso que se le dio por muchos años. Más adelante, en 1870, Silas Weyer-Mitchell recomienda el litio para tratar nerviosismo y convulsiones. Desde ahí ya se veía que tenía algún efecto sobre el estado emocional en el cerebro, por supuesto, y que podía llegar a utilizarse para ese tipo de indicaciones. Un poquito más adelante, en 1871, William Hammond empieza a usarlo en el manejo ya de la manía. No del trastorno bipolar, sino solamente de las manifestaciones maníacas de este trastorno. Más adelante, aquí, perdón, en la dislexia es 1894, Frederick Lange prescribe ya litio para el manejo de la depresión melancólica. Entonces ya de nuevo estamos viendo que se puede utilizar como estabilizador del estado de ánimo en el sentido de que a pacientes con manía los mejoraba, pero también a pacientes que tenían depresión melancólica. Se sigue usando el litio y hasta los años 30, 1930, era básicamente para tratar de disolver el ácido úrico y las piedras de ácido úrico en el riñón. De hecho, se abandonó por mucho tiempo el uso del litio para patologías mentales. En 1949, John Cade fue el que revivió básicamente este tipo de estudios allá en Australia. Él pensaba que el ácido úrico tenía que ver con la manía y con estos trastornos del estado de ánimo y entonces empezó a administrarles litio. Después, por supuesto, se demostró que el ácido úrico no tenía que ver con la manía. Sin embargo, los pacientes que fueron tratados con litio presentaron una mejoría significativa. Esto, por supuesto, veremos, se ha validado y se ha repetido en estudios mucho más recientes, donde entre el 70 y el 90% de los pacientes tienen una mejoría importante utilizando litio. En 1952, Eric Stromgren y Mogens Shaw hacen el primer ensayo clínico grande en el que muestran que el litio era superior, superior en cuanto a conveniencia, no necesariamente eficacia, pero era más fácil de dar el litio y era más fácil el seguimiento de estos pacientes con litio que con terapia electroconvulsiva para mejorar la manía, los pedidos de manía que tenían esos pacientes. De nuevo, se siguieron haciendo ensayos clínicos demostrando que era un fármaco o una intervención muy adecuada y muy eficaz para la prevención de la recaída en el trastorno bipolar. Es decir, al principio se usaba para tratar la manía y sí puede tener efectos sobre la manía. Sin embargo, su principal efecto va a ser en la prevención de recaídas. No en el episodio agudo, sino en el seguimiento a largo plazo. Eso va a evitar que haya nuevos episodios y lo vamos un poquito más adelante. Usualmente en la manía aguda, especialmente si es severa, se usan más bien fármacos que bloquean la manía, antimaníacos, que muchas veces son antipsicóticos. Pero en la prevención, igual si el paciente está severamente deprimido, pueden llegar a usarse antidepresivos. Pero en el seguimiento a largo plazo para prevenir recaídas, el litio va a ser el medicamento estrella. Ahora, en estos años todavía no se podía medir el litio, o no en todos sitios, y eso llevaba a que los pacientes tuvieran problemas de seguridad significativos. Pero más adelante, en los años 50, ya se desarrollan técnicas específicas para medir concentraciones de litio en sangre y eso permite mejorar mucho el perfil de seguridad. Ahora, ¿cómo funciona? Ya quedamos que realmente no lo sabemos. Hemos demostrado diferentes mecanismos de acción, diferentes efectos que el litio tiene sobre las neuronas de diferentes sitios en el cerebro. Y algunos de los más importantes son, primero, que cambia el equilibrio iónico. Pareciera que carga un poquito más el sodio dentro de las neuronas, por supuesto esencial para generar potenciales de acción y que las neuronas disparen. El calcio también se va a ver afectado, disminuye un poco la concentración de calcio en algunas neuronas, mientras que en otras puede llegar a incrementar las corrientes de calcio. Y va a actuar como un antagonista o como un bloqueador o como algo diferente a el magnesio. Que recordaremos del video de glutamato, que por supuesto les dejo en la parte de arriba para que se acuden cómo el magnesio cambia los neurotransmisores. Pero esencialmente vamos a tener un receptor, que es el receptor NMDA de glutamato, que requiere que el magnesio, el magnesio lo está tapando a ese receptor, y entonces no deja que el glutamato funcione. Entonces diríamos que el magnesio es un poquito como un antagonista del glutamato. Lo que hace el litio es quita ese magnesio y entonces cambia la manera en la que el glutamato está funcionando, ya sea para arriba o para abajo, de nuevo en diferentes sitios y en diferentes momentos del tratamiento con litio. Se ha encontrado también de manera que si estamos alterando el magnesio, estamos quitando el magnesio, que a su vez bloqueaba el glutamato, pero lo cambiamos con litio. En un inicio, cuando quitamos ese magnesio, el glutamato se ve incrementado. En los primeros días que nosotros estamos administrando litio. Sin embargo, más adelante, el litio ocupa, entre comillas, el lugar del magnesio. Es decir, va a causar una inhibición a largo plazo de la transmisión glutamatérgica, porque es como si tuviéramos mucho magnesio, aunque realmente ya no sea el magnesio el que está tapando esos receptores particulares. Entonces, esencialmente a largo plazo inhibe la transmisión glutamatérgica. Parece que la disminuye. Además de eso, parece que incrementa la secreción de otros neurotransmisores, como noradrenalina y como serotonina, lo cual de nuevo podría tener que ver con su mecanismo estabilizador del estado de ánimo y finalmente va a actuar sobre el ciclo circadiano, cambiando la actividad del ciclo circadiano y cambiando los segundos mensajeros que participan en el ciclo circadiano. Desde algunos genes implicados en este mismo ciclo hasta segundos mensajeros como Krebs y otros más. De nuevo, no me meto mucho en detalle en esta parte muy particular, debido a que no estamos seguros cuál de estos, si es que alguno, participa en el efecto tan poderoso que tiene el litio sobre el trastorno bipolar. Simplemente lo menciono, como cuáles son las líneas de investigación que están siguiendo actualmente para encontrar por qué el litio funciona para tratar esta patología. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones? La primera, la más establecida y donde hay más evidencia, por supuesto, es el trastorno bipolar, también conocido con fran maníaco depresiva en algunos sitios. El segundo es como un adyuvante antidepresivo. Aquí no estamos seguros si es un buen adyuvante para todos los pacientes o más bien para los pacientes que están presentando justamente estos cambios en el estado de ánimo como si tuvieran un trastorno bipolar. Sin embargo, hay muchos sitios en los cuales se usa como adyuvante antidepresivo. ¿A qué nos referimos como adyuvante antidepresivo? A una vez que un paciente con trastorno depresivo mayor recibió un antidepresivo y no responde, incluso con la dosis óptima y la dosis máxima que nosotros podemos manejar de ese antidepresivo, podemos darle algunos otros fármacos para potenciar ese efecto. El litio está dentro de esos fármacos adyuvantes. De nuevo, no siempre funciona, hay pacientes que no tienen respuesta, pero se usa para esa indicación también. Finalmente, la cefalea de Horton. Hay otros, pero es muy baja la evidencia que tienen. El último sería la cefalea de Horton, que es una cefalea muy intensa, también conocida como cefalea en racimos, en la cual también participa el ciclo circadiano y justamente en algunos puntos del día o en algunas épocas del año es cuando ataca esta cefalea tan intensa. De nuevo, apoyando un poquito el tema de que el litio modifica la función de los centros encargados del ciclo circadiano. Ahora, además de estas indicaciones, ¿cuáles son los eventos adversos? Ya vimos que a una dosis óptima va a ayudarnos a manejar las patologías previas, pero si nos pasamos e incluso a veces a dosis terapéuticas, ¿qué podemos encontrar? Lo más frecuente a dosis terapéuticas, por supuesto, de nuevo, a mayor concentración, más severos y más frecuentes son los eventos adversos asociados al uso de litio, pero primero encontramos náusea, vómito y diarrea. Muchos pacientes, especialmente al principio del tratamiento, van a tener este tipo de alteraciones. Además de las gastrointestinales que comparten con muchos otros grupos terapéuticos, vamos a tener alteraciones neurológicas que yendo desde las menos severas pueden presentar temblor y adormecimiento a concentraciones más altas, disártria, que es que no podemos articular palabras o cuesta mucho trabajo, hipertonicidad, que es que los músculos están súper contraídos y no podemos liberarlos y relajarlos, y a dosis súper altas, usualmente a más de 3.000 equivalentes o incluso desde más de 2.000 equivalentes en sangre ya podemos empezar a presentar estas más severas. Podemos presentar convulsiones, coma, sedación severa, etcétera, etcétera. También estas dosis altas, usualmente nuevo, más de 2.000 equivalentes en sangre, es cuando presentamos arritmias, bradicardia y miocarditis, y a veces las arritmias y la bradicardia pueden llegar a ser muy severas, incluso fatales, si es que no controlamos esa toxidad por litio de manera rápida, alteraciones en los electrolitos, hipercalcemia, hipercalemia, que por supuesto es un incremento en el potasio que tenemos en la sangre, poliuria, porque el litio va a interferir con la función de la hormona antidiurética, básicamente bloquea esta función, y entonces el paciente puede estar deshidratado y puede tener otras alteraciones relevantes, incluso hipotensión. De manera crónica, va a generar hipotiroidismo, especialmente cuando lo combinamos con sustancias yodadas, muchas sustancias yodadas, como yoduros, y esto también va a ser muy relevante para el seguimiento a largo plazo de los pacientes que están utilizando litio, y también alteraciones hematológicas. A dosis altas podemos encontrar que el litio puede llegar a causar problemas con las plaquetas, es decir, trombocitopenia, anemia, etcétera, etcétera. Importante mencionar que la mayoría de los eventos adversos, cuando nosotros bajamos la dosis de litio y esperamos a que se elimine el fármaco o lo quitamos completamente, pueden revertir muchos de estos eventos adversos. De nuevo mostrando que es el litio el que está generando cambios en la función del cuerpo y por supuesto la aparición de estos eventos adversos. Frecuentemente cuando tenemos un evento adverso, hay que checar la concentración y si es severo, bajar la dosis o quitar el litio, con el riesgo, y lo vamos a ver más adelante, de que si quito el litio de manera muy rápida, esto puede precipitar un episodio, ya sea de manía o un descontrol de este trastorno bipolar. Por esto es tan importante el seguimiento y la medición de la concentración de estos pacientes que están tomando litio. Ahora, ¿con qué no combinar o con qué sin combinar? cuáles son las interacciones que podemos encontrar. Primero, los compuestos yodados. Mencionamos que estos pueden incrementar la frecuencia de hipotiroidismo. De pronto ya no funciona la glándula tiroides en un paciente que tenía trastorno bipolar. Les dejo un video aquí arriba hablando justo de hipotiroidismo y del seguimiento que tenemos que hacer, justo estando tan relacionado con el uso de litio. En segundo lugar, los antiinflatorios no esteroideos. Casi todos estos medicamentos pueden incrementar la concentración de litio casi en un 50%. Por supuesto, llevando a un incremento también en la aparición de eventos adversos por la concentración. Número tres, cuando los combinamos con carbamazepina o con aloperidol pueden tener otras consecuencias y aparición de eventos adversos y neurotoxicidad, aumentando este efecto neurotóxico que puede tener el litio. Importante, porque cuando tenemos un paciente que está justo en un episodio de manía, los antipsicóticos se pueden dar combinados, es decir, sí hay pacientes que tienen la indicación, pero debemos ser cuidadosos monitorizando estos efectos neurotóxicos y lo mismo con la carbamazepina. Con anticonvulsivos y bloqueadores musculares, puede quitarle un poco el efecto anticonvulsivo a los anticonvulsivantes y aumentar el efecto bloqueador neuromuscular de los bloqueadores neuromusculares como la succinilcolina. Los diuréticos tiacídicos también pueden aumentar la concentración de litio en sangre, no dejan que se elimine el litio de una manera normal, mientras que la cafeína, aminofilina, teofilina y bicarbonato, estos tres presentes en el café y algunos tipos de té o incluso utilizados en algunas patologías muy particulares y el bicarbonato pueden llegar a disminuir la concentración de litio y que entonces el paciente, aunque se esté tomando el fármaco, no tenga la concentración adecuada y por lo tanto tenga un riesgo alto de presentar recaídas en su trastorno bipolar. Ahora, ¿cómo se da el litio? Básicamente empezamos con 600 a 1800 miligramos por día dividido cada 12 horas o cada 8 horas dependiendo de la presentación que lo tengamos. Ya hay unos más nuevos de liberación prolongada que podemos dar cada 12 horas o en diferentes tiempos. Por supuesto, esto será muy importante evaluar desde qué está teniendo mi paciente, si es un episodio de manía o ya es seguimiento a largo plazo de trastorno bipolar y qué otras cosas está tomando. La dosis de mantenimiento van a ser de 900 a 1200 miligramos por día. De nuevo, esto es en promedio, puede llegar a variar. Ahora, en cuanto nosotros necesitamos mantener a nuestro paciente, idealmente la dosis de mantenimiento debe hacer que mi paciente tenga una concentración entre 0.6 y 0.8 miliequivalentes por litro. Incluso podemos llegar a un miliequivalente por litro y todavía es razonable. Los eventos adversos frecuentemente aparecen, de nuevo, algunos desde estas concentraciones terapéuticas y ahí es complicado porque no podemos bajar más la dosis, pero van a ser más frecuentes a partir de 1.5 miliequivalentes, los leves, a partir de dos, los moderados aseverones y más de tres, digamos, los muy severos y que ya ponen en peligro la vida del paciente. Ahora, esto no es receta de cocina, hay pacientes que pueden estar arriba o pueden estar abajo y tener eventos adversos serios y es por eso que el seguimiento de cada paciente es tan importante y hay que evaluar paciente por paciente. De nuevo, circunstancias particulares de cada paciente nos pueden llevar a cambiar la dosis para ajustar la calidad de vida de ese paciente. Finalmente, algunas perlas clínicas, el uso temprano de litio en pacientes con trastorno bipolar mejora el pronóstico, hace que el paciente tenga menos eventos, menos recaídas y que sean también menos severos. De manera que si tenemos un paciente que ha tenido muchísimos eventos, muchísimas recaídas de trastorno bipolar, ya el riesgo de que no vaya a responder de manera adecuada es menor. Esto es especialmente importante para los pacientes que tienen un ciclado mucho más rápido, que pasan muy rápido de manía a depresión y otra vez a manía y otra vez a depresión, los cuales usualmente tienen una peor respuesta al litio. Ahora, la respuesta cuando nosotros empezamos a administrar el fármaco va a tardar un poquito más de una semana, pero puede llegar a tardar hasta seis meses en aparecer y para tener una respuesta completa algunos pacientes pasan incluso un año. Importante también decir, así como el 70% aproximadamente de los pacientes tienen una buena respuesta al litio, va a haber un porcentaje, más o menos el 30%, que no presentan mejoría con el litio y justo es ahí cuando necesitamos considerar los otros tratamientos antimaníacos y estabilizadores del estado de ánimo que ya revisamos en el video de trastorno bipolar, que por supuesto también les dejo aquí arriba el enlace para que lo puedan checar. Muy importante ver esos fármacos que también están indicados y de nuevo que pueden tener ahí alguna indicación o contraindicación en sus combinaciones. Ahora, si nos llega el paciente en el episodio depresivo o psicótico, justamente, y tenemos que manejarlo de manera aguda, muchas veces se pueden elegir dar antipsicóticos, antimaníacos o antidepresivos. Importante recordar que la combinación de litio con estos puede potenciar el efecto de esos otros fármacos y puede llevar, por ejemplo, si tenemos un paciente deprimido que tiene trastorno bipolar y nos llega, digamos, en la fase de depresión y le damos litio y antidepresivos o antidepresivos solitos, puede llegar a tener un episodio de manía. Entonces, digamos que lo lanzamos al otro extremo de su condición. Por eso, los antidepresivos están parcialmente contraindicados en esta población y siempre que los demos tendrían que darse con litio. Una vez que el paciente sale del episodio depresivo, vamos quitando lentamente el antidepresivo y solo se queda el paciente con litio. Los antidepresivos no son tratamiento a largo plazo de la mayoría de los pacientes con trastorno bipolar. En tercer lugar, tenemos que, o cuarto lugar, tenemos que dar un seguimiento constante de la función tiroidea y la función renal de mis pacientes que estén tomando litio, justo porque ya quedamos que son complicaciones frecuentes. La función tiroidea porque el paciente puede tener hipotiroidismo y la función renal porque si de repente decae la función renal de mi paciente y ya no está depurando de manera adecuada el litio, pues puedo tener una toxicidad severa, muy, muy rápido. Entonces, siempre monitorizar insuficiencia renal o función renal en estos pacientes. Siguiente, la respuesta litio pareciera ser familiar, es decir, ya vimos en el video de trastorno bipolar que los pacientes con trastorno bipolar usualmente tienen más personas en la familia que también tienen trastorno bipolar. Así como se hereda la propensión a la enfermedad, también se hereda la propensión a responder o a ser resistentes al tratamiento con litio. Entonces, si yo tengo un hermano, un papá, una mamá, un abuelito con trastorno bipolar que le fue muy bien con el litio, lo más probable es que a mí también me vaya muy bien con el litio. Lo opuesto pasa también. Si un paciente tuvo resistencia, sus familiares posiblemente van a tener resistencia también. La falla litio no implica falla a otros estabilizadores del estado de ánimo como la carbamazepina y el valporato. De nuevo, eso ya lo vimos en ese video previo. Finalmente, la suspensión abrupta de litio aumenta el riesgo de recaída que tienen nuestros pacientes con trastorno bipolar. Básicamente, esto es lo que quería mostrarles. Gracias por ver hasta esta parte del video. Quiero agradecer especialmente a las personas que no solamente están suscritas al canal, sino que nos apoyan con una donación mensual de uno o de dos dólares. Específicamente, quiero dedicarle este video a Raúl Santiago Rodríguez, Mari García, Luis Ernesto Peraza, Matías Hernández, Maurín Solano, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda, Laila Hernández, Diana Lisbeth Flores, Hernán Gustavo, Enrique Segarra, Alejandro Pardo, Georgina Joab y Julio Martínez. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan. Les dejo aquí las referencias que utilicé para la construcción de este video para que puedan ir, leerlas y aprender mucho más de este importante fármaco. Como mencionaba, este video está patrocinado por nuestra propia tienda en línea que ya estrenamos y que tenemos el primer libro ya cargado que es Farmagrafía del dolor. Este libro lo trabajamos para incluir los principales eventos patológicos que tenemos asociados al dolor, los principales tipos de dolor y los fármacos y grupos terapéuticos utilizados en el tratamiento de estas patologías, opioides, antidepresivos, gabapentinoides, entre otros y al final, por supuesto, una tabla muy rápida de consulta en la que vemos cómo se utilizan estos fármacos en la práctica diaria. Un libro de consulta queremos que sea rápido y accesible para la mayoría de las personas. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero lo entendieran, les gustara y ya puedan manejar un poquito más esta información acerca del uso de litio para el trastorno bipolar principalmente. Les agradezco mucho que vean hasta este punto del video y como siempre, ayunos a cambiar el mundo, compartan la información. y como siempre, vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video.